Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com La salida de María Celeste a Raraz de Telemundo causó gran sorpresa en todo el público, pues nadie lo vio venir, ya que por muchos años María Celeste fue una de las presentadoras más afianzadas a la cadena televisiva. Así que su salida dio mucho de qué hablar, ya ha desatado muchos rumores del por qué se dio. Como les dimos a conocer el día de ayer, la versión oficial es que es por la pandemia que la empresa está buscando ahorrar dinero y al ser María Celeste una de las estrellas de la cadena que mejor cobraba, decidieron dejarla fuera. Aunque en este punto hay que destacar que el ahorro realmente no sería mucho, pues fue la misma María Celeste quien confirmó que aún le quedaba bastante tiempo de contrato con Telemundo y la empresa ya también le confirmó que se lo respetarán, por lo cual le seguirán pagando y ella dijo que es por eso que se siente segura económicamente aunque se quedó sin trabajo. Así que ante esto, comenzó a sonar muy fuerte que la verdadera razón de su despido sería porque a últimas fechas su imagen se ha visto muy dañada y ya no conecta con el público como antes, pues los constantes escándalos en los más recientes años le han afectado mucho. Y si bien esta versión encajaría mejor que la primera, donde se dice que es para ahorrar costos, pero aún así le seguirían pagando, la periodista hoy decidió dar más detalles sobre su despido y negó que se trate por temas de escándalos o mala imagen, pues dijo que ella sabe que no fue por ningún tema personal, sino solo por cambios obligados que se tienen que hacer durante la pandemia. María Celeste platicó que se siente muy afortunada, ya que aunque sí está triste por haber perdido su trabajo, también ha recibido rápidamente varias propuestas para integrarse a nuevos proyectos en otras empresas, así que dijo que a partir de la próxima semana se sentará a analizarlas con detenimiento, ya que esta semana se la quiere tomar para descansar y digerir todo lo que le ha pasado de un momento a otro, pero cuando llegó el momento de hablar de las razones de su salida, explicó para acabar con los rumores, que no tuvo nada que ver con temas personales y dijo, Entiendo que la decisión que tomó la empresa fue sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias, así que no lo tomo como algo que fue en contra de mí y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada y tranquila a pesar de todo. Fueron las palabras de la presentadora, aunque aún así hay quienes siguen pensando que sí fueron los golpes mediáticos a su imagen los que provocaron esta decisión, pero habrían acordado con la empresa, en agradecimiento a todos los años que les brindó su trabajo, que lo manejarían como una salida por la pandemia. ¿Y ustedes cuál creen que haya sido la verdadera razón para que María Celeste fuera despedida de Telemundo? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!